No tenía electricidad ni agua potable y teniendo apenas lo esencial para sobrevivir, encontramos a una anciana que desde hace 50 años vive en una cueva. Doña Francisca, a sus 75 años, vive en una cueva, un refugio inusual que ha sido su hogar durante los últimos 50 años. En las recónditas montañas de Honduras, donde la naturaleza domina con su silencio y majestuosidad, reside esta mujer. Es triste saberse llevar una pared. Aquí voy a la vía primero y la otra queda, lo siento con la vía. Imagínense vivir alejados del mundo que conocemos, sin electricidad, sin agua potable, en un lugar que parece detenido en el tiempo. ¿Podrían ustedes encontrar la felicidad en la más pura simplicidad? ¿Cómo es posible que alguien haya elegido vivir en una cueva, alejada de las comodidades modernas y aún así encuentre plenitud en su vida? ¿Algunos podrían argumentar que su secreto reside en la tranquilidad de las montañas, lejos de la agitación de la vida urbana o en su conexión profunda con la naturaleza? ¿Podría ser que su elección de un estilo de vida minimalista y libre de estrés sea la clave de su contentamiento? Acompáñennos en este viaje extraordinario y esperen a ver cómo un giro inesperado en su historia nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida. No se pierdan el momento en que su mundo se transforma, revelando un contraste sorprendente entre su vida pasada y el presente. A lo largo de su vida, Doña Francisca ha sido testigo de cambios significativos en el mundo, pero ella ha permanecido constante en su elección de vida. A pesar de los desafíos y la soledad, su espíritu indomable y su determinación siguen intactos. El viaje para llegar a la cueva de Doña Francisca es una aventura en sí misma. Requiere coraje para adentrarse en las montañas, enfrentar sus desafíos naturales y descubrir el camino hacia su hogar único. Aquellos que han visitado a Doña Francisca encuentran no solo una historia fascinante, sino también una perspectiva de vida que desafía nuestras creencias sobre la felicidad y la supervivencia. Doña Francisca eligió vivir en la cueva a los 25 años, influenciada por su historia de amor con Maximino, el hombre que la llevó a este lugar. Vengo yo y le pregunto, ¿tiene casa? No, no tengo. Me dijo, yo vivo en una rimadera de una cueva. Miren, le digo yo, arreglemos aquí, le digo yo, para que nos remiramos. Luego le digo yo, eso es inovisible. Cualquiera se mete, le lleva sus cositas. Desde entonces, ha enfrentado la vida con una resiliencia asombrosa. La cueva se ha convertido en un santuario de recuerdos y una cápsula del tiempo de su vida pasada. A lo largo de los años, Doña Francisca ha superado la pobreza extrema y las dificultades de vivir aislada. Sin acceso a servicios médicos modernos, ha confiado en remedios naturales y en la sabiduría ancestral para mantenerse saludable. Su actitud positiva y su fortaleza interna son ejemplares. Lo más impresionante de Doña Francisca no es sólo su capacidad para sobrevivir, sino también para encontrar alegría en la simplicidad. Su vida en la cueva es un recordatorio de que la felicidad no depende de las posesiones materiales, sino de la conexión con la naturaleza y la paz interior. La cueva, con su estructura básica, es un refugio de paz y sencillez. A pesar de su edad avanzada, Doña Francisca se mantiene autosuficiente, apoyada ocasionalmente por la generosidad de los vecinos y su comunidad. Siempre la vamos a ver. A veces ella viene aquí a la casa de nosotros, a veces se queda a dormir aquí y le damos una comidita. Sí la queremos bastante, como que fuera la madre de nosotros. La vida de Doña Francisca en la cueva era una sinfonía de rutinas y prácticas que se entrelazaban armoniosamente con el entorno natural. Su alimentación, un reflejo de su conexión con la tierra, consistía en lo que la naturaleza le ofrecía. Cada día, se dedicaba a recolectar maíz, frijoles y frutas silvestres, complementando su dieta con gallinas que criaba. Esta alimentación sencilla, pero rica en nutrientes, era la base de su salud física. En cuanto a su cuidado de salud, Doña Francisca confiaba en el conocimiento ancestral de las plantas medicinales. Con una sabiduría transmitida por generaciones, utilizaba hierbas como la manzanilla y el ajenjo para tratar dolencias menores. Esta conexión con la medicina natural no solo cuidaba su cuerpo, sino que también fortalecía su vínculo con la tierra. Pegando a mis plantitas, mirando o limpiando mi palito de café, porque ese es para más de luz. El aire libre y la naturaleza eran fuentes de un profundo bienestar emocional para Doña Francisca. La frescura del aire de la montaña, el canto de los pájaros y el susurro de los árboles eran su compañía constante, elevando su estado de ánimo y proporcionándole una sensación de paz y felicidad. Esta conexión con el entorno natural era un antídoto contra el estrés y las preocupaciones del mundo moderno. Su vida, libre de las complicaciones y el ruido de la sociedad contemporánea, le permitía mantener un estado mental equilibrado y sereno. La vida en la cueva también tenía un impacto psicológico profundo en Doña Francisca. A pesar de la soledad, encontraba consuelo en sus recuerdos y en la belleza del entorno natural. La cueva era un lugar de reflexión y crecimiento personal, donde aprendió a valorar las cosas simples de la vida. Esta experiencia única fortaleció su resiliencia mental y su capacidad para adaptarse a diversas situaciones. Ella nos enseña que la vida puede ser rica y satisfactoria sin la necesidad de lujos modernos. En su elección de un estilo de vida único y en su conexión con el entorno natural, encontramos un mensaje poderoso sobre la resiliencia humana y la belleza de una vida vivida en armonía con la naturaleza. Sin embargo, la vida de Doña Francisca dio un giro inesperado cuando su historia capturó la atención del mundo. Tras la difusión de su vida en la cueva, el gobierno de Honduras decidió intervenir, ofreciéndole una vivienda nueva. Este cambio marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Acompañada por la comunidad y los voluntarios, Doña Francisca se trasladó a su nuevo hogar, un lugar que prometía comodidad y seguridad, pero también representaba un cambio significativo en su estilo de vida. En su nuevo hogar, Doña Francisca encontró un ambiente diferente, uno lleno de nuevas posibilidades y desafíos. A pesar de la comodidad y la modernidad de su nueva vivienda, ella no dejó de visitar su amada cueva. Esta cueva, que había sido su refugio y hogar durante tantos años, seguía siendo un lugar sagrado para ella, lleno de recuerdos y significados profundos. Doña Francisca, en su nueva vida, equilibraba la comodidad de la modernidad con la simplicidad y la conexión con la naturaleza que siempre había valorado. Su historia continúa siendo un testimonio de adaptabilidad y resiliencia, demostrando que, independientemente de los cambios y desafíos, el espíritu humano puede encontrar maneras de prosperar y mantenerse fiel a sus raíces. Mi esposo ahí me dejó y siempre tengo que seguir yendo, que siquiera cada dos veces la semana, porque aquí también tengo que cuidar. La vida de Doña Francisca, tanto en la cueva como en su nueva casa, nos enseña lecciones valiosas sobre la resistencia, la adaptabilidad y la importancia de mantener una conexión con nuestras raíces y la naturaleza. Su historia es un recordatorio de que, a pesar de los cambios inevitables en la vida, podemos encontrar maneras de abrazar lo nuevo sin perder la esencia de lo que realmente somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!